La vida puede darte más que esto Y solo que tú sueltes ya tus miedos Cuando estés muy cerca de caerte Entiende que tú puedes sostenerte Estás ahí, colgando todos tus recuerdos Pensando que todo es incierto En la verdad de todos esos sentimientos Te vas a encontrar Eres tú el principal de todos tus deseos verdaderos Eres tú el creador de todo lo que llevas en tus pensamientos Eres tú el que va y va persiguiendo todos tus anhelos Eres tú que hará vibrar la energía que llevamos dentro Ahora que ya sabes lo que tienes dentro Déjame decirte que no es cuento Déjame decirte que no es cuento La vida puede darte en un instante Así como tus sueños son cambiantes Estás ahí, colgando todos tus recuerdos Pensando que todo es incierto Y en la verdad de todos esos sentimientos Te vas a encontrar Toma, toma, toma Ahora es el momento que tú saques ya tus miedos No es que podés rendirte, persigue tus anhelos El momento ha llegado, la vida puede elevarse Ponle color, ponle tu voz, ponle tus sueños Un tiempo distinto, un tiempo diferente Es el tiempo que deseamos con el resto de la gente La vida puede ser más que un sueño de bebeo Ponle tu voz, ponle tu vibra, ponle tu juego Eres tú el creador, no te dejes caer Recuerda que tú eres el que puedes vencerme Por todo lo que sueñas y no dejes de creer Eres tú el principal de todos tus deseos verdaderos Eres tú el creador de todo lo que llevas en tus pensamientos Eres tú el que vas y vas persiguiendo todos tus anhelos Eres tú el que hará vibrar la energía que llevamos dentro Eres tú el principal de todos tus deseos verdaderos Eres tú el creador de todo lo que llevas en tus pensamientos Eres tú el que vas y vas persiguiendo todos tus anhelos Eres tú el que hará vibrar la energía que llevamos dentro Lena Félix Elisa Yara La Cassona Music